Y esta inspiración va para ti Porque eres distinta Distinta a las demás mi amor Robestal Su excelencia musical Tú dices que me quieres Y no son con palabras Lo dice tu mirada Tus besos y caricias Tú dices que me extrañas Cuando no estoy contigo Este amor no conoces Tristezas ni mentiras Eres distinta Eres distinta Eres distinta a las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Música El sentimiento Del DJ de los pianos Como suenan esas negras y blancas maestro Sabroso Tu dices que me quieres Y no son con palabras Lo dice tu mirada Tus besos y caricias Me gusta tu sonrisa Y tus palabras dulces Bien sé que son sinceras Y me hacen muy feliz Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Eres distinta Eres distinta Eres distinta A las demás Y porque seguimos Siempre, siempre, siempre para adelante Música Música ¡Gracias!